Pronóstico para la noche de hoy, sábado, 11 de enero de 2020 y madrugada del domingo. Cae la noche en el Caribe colombiano, donde se percibirán algunas nubes en el cielo. Sin embargo, se espera un tiempo seco a lo largo de la región. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se podrá ver un aumento en la nubosidad para esta noche, pero se espera que continúe el tiempo seco. En la región pacífica, el cielo seguirá cubierto y es probable que en Chocó y el litoral de Cauca se presenten algunas lloviznas. En la región andina, anochece con un cielo encapotado y algunas lluvias de corta duración en Norte de Santander, Eje Cafetero y en las montañas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Todo parece indicar que los llanos colombianos tendrán una noche con un cielo ligeramente nuboso, con tendencia a la apertura. No se esperan lluvias para esta noche. Algunas cadenas de nubes se podrán ver en el cielo amazónico, donde se esperan algunas lluvias puntuales en Amazonas, Baupés, Guaviare y Guainilla. La capital del país mantendrá su tendencia a tiempo seco y a las bajas temperaturas. Se espera que en la madrugada los termómetros registren 4 grados. A continuación, preste mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta por las crecientes en el río Amazonas y el descenso en los niveles del río Magdalena. Alerta por probabilidad de incendios en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazónica. Alta probabilidad de deslizamientos de tierra en Nariño y Chocó. Precaución por oleaje y viento en el mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguenla gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.